Para Nguyen, sufrir la guerra de su país debió de ser muy difícil, más aún en silla de ruedas, pero sobre todo, tener que emigrar de Siria para buscar una nueva vida. Con 15 años y empujada por su hermana, recorrieron en torno a 5.700 kilómetros, la distancia entre Alepo y Wesseling, una pequeña localidad cerca de Colonia, en Alemania. Mes y medio de camino en el que tuvieron que coger una Zodiac para atravesar el mar Egeo. Ya con un libro publicado en el que cuenta su historia y con una nueva vida en Alemania, le faltaba un sueño por cumplir. ¿Cómo imaginarse que aquella mañana del 30 de noviembre, el autobús del primer equipo se presentaría en su casa para llevarle hasta el Camp Nou? ¿Y cómo imaginarse todas las sorpresas que le esperaban? Nguyen encontró en el Barcelona un motivo con el que inspirarse. Nguyen encontró en el Barcelona un motivo con el que inspirarse. Su historia de superación se ha completado aún más. Fútbol y paz, las claves de la historia de Nguyen. Puedo hablar. Llego. En cero. Más información. Más información. Más información. Más información. Si te explica todo lo que explico. En cero. De Movistar Plus. Fútbol y lo nuestro. Llego. Persona y un gran cosa. Y todo eso. ¡Gracias!